¿Cómo te reclutaron? Oh, yo jugaba en un equipo ahí en San Antonio y me llamaron que si quería jugar aquí, le dije que sí. ¿Quién te llamó? Moreno ahí que le dicen Denny Fitz. ¿Tienes otros hobbies aparte de Luis Vol? Oh sí, me gusta pescar y también Barber Shows, me gusta. ¿Tienes alguna... qué te gustaba de Laredo? Está bien el pueblecito, está bien. Un poquito caliente, pero está bien. ¿Qué nos puede decir? ¿Cuántos años tienes? 26. ¿Y desde qué edad juegas? Desde que tengo como 8 por ahí. ¿8 años? Ok. ¿ plana? ¿galo? 22. 24. 24.